Un año más llega a Torre Perogil en su decimosegunda edición... ...el más esperado encuentro internacional de bailes latinos. Deca Salsa Festival, sábado 27 de agosto, 21 a 30 horas... ...Pabellón Polideportivo Municipal, todo un espectáculo... ...talleres con bailarines, comida convivencia... ...gran show con Mambo Family y compañía danse... ...y para terminar, gran fiesta social, con DJs y lo mejor... ...de la música latina y el reggaetón. Deca Salsa Festival, 27 de agosto, festivales de verano en Torre Perogil. Torre Perogil, dinámico y cultural.